Entrando al templo de Anubis Prepárate para atacar Selecciona a quien La muerte camina entre ustedes Ah, amigos míos ¿Por qué se quedan parados? Recemos la gloria El ataque iniciará en 30 segundos Tu condición parece bastante estable No me han acusado de eso en mucho tiempo A sus posiciones Hallaré una forma de pasar los firewalls de Gates De acuerdo No 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 3, 2, 1. Comenzando. Captura el objetivo A. Permíteme prepararte. 3, 2, 1. Comenzando. 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 La práctica hace al maestro Puntuación Cero a cero Cambiando de lados Prepara tus defensas Selecciona a tu héroe kein People Aaaaah Se hará justicia Reinhardt no crees que sin poder mi tiraje Con cada día que pasa cojones los ricos No vas, lucharé hasta el último de mis días Dejen de perder el tiempo y prepárense Vamos a dejarte 5, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!